Método de conservación por refrigeración Los huevos se deben lavar bien con agua y jabón para evitar la contaminación cruzada en la nevera. Si introducimos en el refrigerador huevos contaminados, podemos contaminar otros alimentos. Colocamos los huevos en una solución de un litro de agua, 20 mililitros de vinagre. Los dejamos por un tiempo de 15 minutos. Es importante hacerlo para evitar la contaminación de salmonella. La salmonella es una bacteria que produce una infección llamada salmonellosis que afecta al sistema digestivo. Así protegeremos la salud de nuestra familia. Los escurrimos en un colador hasta que queden completamente secos. Ahora sí, los podemos ingresar en la nevera a una temperatura de 4 a 5 grados centígrados. Los beneficios de este método son, primero, un ahorro económico. La duración va a ser de un mes. Segundo, protegeremos la salud de nuestra familia.